¡Como todos los años! Tus hijos venimos a sentirte este homenaje A vos, madre tierna querida Que tanto nos brindaste Que nos das el vino, la comida y este bello paisaje Ya ha comenzado nuestra prenda Ya estoy buscando una vieja Que sea buena bailarina y que sea buena compañera Que sea buena bailarina y que sea buena compañera Que sea buena bailarina y que sea buena compañera ¡Vamos a bailarse una cuequita! ¡A preparar esos pañalitos! ¡Ago a veces como mucha, mucha, mucha! ¡Le siento el malamor! ¡Lleva la primerita adentro! ¿Para qué, corazón, recordar tu juramento? ¿Vale más olvidar palabras que lleva el viento? ¿Vale más olvidar palabras que lleva el viento? Yo no sé, corazón, para qué quererlo tanto Si su amor solo fue motivo de mi quebranto Si su amor solo fue motivo de mi quebranto Ya no volveré a querer y sobra lo que siento No podrá, corazón, jugar con mis sentimientos ¡No podrá, corazón, jugar con mis sentimientos! ¡Va a esta fiesta y veníos! ¡Va a bailar con cualquierita! ¡Bajo mis cielos tucumanos! ¡Donde está lleno de chinas bonitas! ¡Segundita mi alma! ¡Volverás, corazón, a buscar nueva distancia No lloré, corazón, no hay que perder la esperanza No lloré, corazón, no hay que perder la esperanza ¡Unita más, unita más! Andaré, y andaré, como un pájaro sin nido Andaré la ilusión, pero de esto no me olvido Andaré la ilusión, pero de esto no me olvido ¡A la vuelta, compadre! Ya no volveré a querer y sabrás lo que siento Andaré la ilusión, pero de esto no me olvido ¡Se acaba, se acaba! ¡No podrá, corazón, jugar con mis sentimientos! ¡Bienvenida a mi fiesta de mi Pachamama, querida! ¡Como tu y todos saben, tu y todos los años! ¡Tiramos el lazo pa' chihuahua un rato! ¡El año pasado ha ganado todo lo que se le ayuntó con el Jiménez! ¡Este año va a desafiar flaco por el hotel! ¡Saben que de premio hay una tramerita! ¡Pero el que quiera apuntar a alguien para afuera también lo puede hacer! ¡Cuando estén todos listos! ¡Vamos a largar nomás! ¡Vamos a largar! ¡Sin hacer trampa, eh! ¡Sin hacer trampa, eh! ¡No vale patear, coronel! ¡No vale patear, coronel! ¡No vale patear! 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 ¡Llena pa' diversión, no pa' que se crete el clima de tensión, pues! ¡Soy de los valles calchaquí! ¡Vivo entre cerros y cierras! No vale patear! Vamos a seguir con la fiesta y que sea una samita y un taquirari, ¿por qué no? ¡Primerita! ¡Primerita! Noches de Tucumán, luna la deja aquí, ¿quién pudiera volver sin parar a los cerros allá y de mí? ¿Quién pudiera volver sin parar a los cerros allá y de mí? Samba para bailar, arpa, bombo y violín, recuerdos y esperanzas en los pañuelos allá y de mí. Recuerdos y esperanzas en los pañuelos allá y de mí. Recuerdos y esperanzas en los pañuelos allá y de mí, ¿quién pudiera volver sin parar a los cerros allá y de mí? Sigue, sigue, sigue.. Amor, 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 amor. Amor, 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 amor. Amor, 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 amor. Amor, amor, a madre tierra. Cudidia, cudidia. Cudidia, cudidia. Estas son nuestras costumbres ancestrales Hemos venido a mostrarla y de sol los verlas me estremezco hasta las manos Este gran orgullo de haber nacido criollo, de ser argentino y de ser tucupano Perdida en las relaciones, siéntame mi grita y ahora donde andaré Los pobres de la luna, cantaré, cantaré, la virtud tu querido Cantaré, cantaré, cantaré Será que el próximo año, cuando de vuelta nos juntemos A mi cara es dominante, nos va a llamar a querida Que viva mi sueldo, que viva mi tucupano querido Que viva tu cubano Que viva mi sueldo, que viva mi sueldo Fue el paso por el escenario de los últimos participantes de esta jornada Participantes número 51 Que viva mi sueldo, que viva mi sueldo